A las 3 de la tarde, miro y mido y mi sombra, yo mido 1.74 y mi sombra mide 3 metros, ¿vale? ¿Cuánto medirá la sombra? No, mejor, si la sombra de un muro que tengo que saltar mide 8 metros, ¿qué altura tendrá el muro? Pues, como los rayos del sol a la misma hora dan con el mismo ángulo, estos dos triángulos tienen que ser semejantes. Si quiero calcular lo que es la altura, puedo aplicar tales de distintas maneras. Yo voy a poner, x es a 1.74, como 8 es a 3, ¿vale? Y me queda que x es 8 por 1.74 partido 3, ¿qué es? ¿Cuánto es? 4,64 metros. ¿Podré saltar el muro o no? ¿Puedo saltar el muro? ¿Qué creéis, que sí o que no? ¿Qué creéis, que sí o que no? ¿Qué? ¿Qué ha hecho? ¡Puedo saltar el muro! ¿Qué? Gracias.